Hey mi gente de saber ruedas es mejor, hoy vamos a cambiarle este esta parte de acá del vehículo la consola central, esta tiene unos clips que están rotos para esto hay que desmontar, hay que quitar la palanca de cambios y vamos a hacer una transfusión prácticamente porque vamos a utilizar esto, ya que este no lo trajo esto se lo quité, está sucio le voy a dar una lavadita estoy sacando esto una lavadita para luego hacer la instalación y ver que tal cuando el vehículo está encendido con un cambio puesto esto causa una vibración para quitar la palanca de cambios hay que quitar primero esta primera parte esto tiene dos clips, creo que uno acá y uno acá simplemente alarlo hacia arriba ahí ya salió, no es tan difícil, bueno aparentemente que se lo habían quitar este de aquí se quedó ahí abajo bueno ya tendré que sacarlo y volverlo a ponérselo entonces tenemos esto, ese tornillo ese tornillo lo vamos a quitar y luego de que se quite ese tornillo entonces esta parte también es simplemente alarlo hacia arriba tenemos que quitar este plug de acá que es la iluminación del portavasos le daré una limpiadita a esto voy a lavar aquello y luego voy a instalarlo ya le di una lavadita vamos a sacar eso y ahora tengo que cambiarle este compartimiento de acá es mejor hacerlo con las dos manos y que no se caiga pero acá está ahora darle una lavadita para que no se vea para que se vea un poquito más limpio e instalarlo bueno ya está aquí listo para ponerse listo vamos a ir a pasarle un trapito al vehículo y luego instalarlo acá lo tengo ya un poco limpiado yo tengo cero intención de dejar este vehículo como nuevo yo lo quiero dejar aceptable así que ya tenemos todo instalado y ya se me estaba olvidando poner conectar este plug ahora si le voy a pasar un pañito aquí y luego voy a terminar de poner esto ya le paso un pequeño pañito como nuevo voy a ponerle su palanca ahora como la palanca estaba toda descascarada yo le terminé de quitarle todo lo que la recubría que era como un negro mate ahora queda como un negro un negro brilloso y acá una grapita de acá adentro y acá está solamente es ahora alinear cuando lo sientes ahí como bien puesto entonces listo esta es parte de lo que le quité a la palanca bueno si se le cambia la consola central a la Jeep Grand Cherokee 2014 si te gustó dale like comenta suscríbete comparte recuerda que si yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer mejor